Que huelen mis queridos confis como estan? Yo soy el chavir y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Rainbow Six Así es chicos y pues bueno señores el dia de hoy estamos en una partidita Bueno no realmente no estamos en una partida Estamos en un tutorial o en un video Tips o como le quieran llamar señores Como le quieran llamar ya sea bien pues bueno este video lo estoy haciendo mas que nada Porque pues bueno uno de mis suscriptores Que por cierto le mando un super saludote A mi queridisimo caramelo oscuro Que pues bueno me habia comentado que porque no traia un tutorial o unos consejos O porque no traia algo para poder ya saben mostrarles como defender en el determinado mapa Tanto cuando vas a plantar como cuando este conforme cuando vas a plantar Como para cuando vas a defender Entonces chicos pues bueno vamos a estar aqui precisamente en este mapa Tenemos 3 minutos basicamente para poder hacer todo el desmadre Y pues bueno primeramente chicos lo que les voy a mostrar Es de primeramente evitar lo que es el spawn kill Cuando apareces de esta zona Cuando apareces de esta zona Pues obviamente el spawn kill puede que sea desde ahi Vale puede que sea desde ahi Puede que sea desde ahi Vale entonces bueno normalmente a veces A veces cuando te quieren hacer lo que es el spawn kill También cuando ya avanzas También puede ser de aqui También puede ser de esta zona de aqui Entonces pues bueno Básicamente chicos cuando estan en esta zona Queriendo hacer lo que es el spawn kill Pues bueno lo que hacen es abrir esto de aqui Vale abre lo que es esa parte de ahi Y aunque ustedes no lo crean Esta camioneta que estamos viendo aqui Esta camioneta te impide ver Esta camioneta te impide ver cuando tu eres el atacante Te impide ver que esta abierta esta zona No te das cuenta y es aqui Cuando te agarran y te atoran Entonces hay que evitar precisamente eso Una vez que pues bueno ya hemos encontrado las bombas Que ya hemos entrado a plantar Normalmente donde se suele plantar en esta zona chicos Donde se suele plantar en esta zona Normalmente tienen que hacerlo aqui O tienen que hacerlo ya sea bien Aqui en esta zona Porque en esa zona Bueno porque en esa zona Si en dado caso llegasen a entrar Vale en esa zona si llegasen a entrar Esa ventana que esta ahi deberia de estar abierta Vale Esa ventana que esta ahi deberia de estar abierta Y pues bueno podemos plantar ya sea bien desde aqui Para que tambien esta zona que estamos viendo aqui Esta lo que es la puerta Tambien podamos ya sea bien defender desde aqui O tambien podamos defender desde aca Ok Entonces que es lo que vamos a hacer Que precisamente ya esta abierto esta parte de aqui Y vamos a placer lo que es el plantado Vale Vamos a hacer lo que es el plantado Vale lo hacemos aqui Obviamente te tienen que estar cubriendo los compis De acuerdo Obviamente te tienen que estar cubriendo los compis Porque pues obviamente luego ponen miras ahi O simplemente luego suelen abrir esta zona Y ya vale madre no Entonces pues bueno ahi como pueden ver Aqui el detalle Aqui el detalle chicos es de que digamos aqui esta un poquito mas peligroso el poder defender Porque nos pueden atacar desde esa zona de alla Nos pueden atacar tambien desde esa ventana O de alguna u otra razon pues bueno puede saltar alguien desde esas ventanas Entonces es asi como que siempre estar pues al pendiente no Osea siempre es estar asi Y lo mas factible es aventar el drone Vale aventamos lo que es el drone Estamos ahi vigilando Es mas lo podemos dejar aqui en la dronera Donde nadie lo ve y si vemos que estan desfuseando wey Pues desde aqui le damos en su madre no Igual y desde esta parte vale Igual que desde esta parte de la ventana Igual que desde esta parte de la ventana Como pueden ver tambien podemos ver esa parte de ahi Entonces pues bueno Ahora me toca defender Y ahora les voy a mostrar como poder Como se llama Como poder defender lo que es el plantado Esto es de acuerdo a lo que son las zonas De acuerdo con Fizz Es de acuerdo a lo que es la zona que te toque Por ejemplo vamos a escoger dormitorios Que es donde normalmente tambien suelen ir O es mas vamos a la mas facil Bueno es que realmente en lavanderia no suelen plantar chicos Realmente en lavanderia no suelen plantar La mayoria lo unico que hace es ir a matar a todos Porque digamos que plantar en lavanderia Es facil pero tambien a la vez es complicado Entonces lo mas facil seria ir aqui a dormitorios de niños Vale y pues bueno suponiendo que agarramos Bueno yo normalmente suelo jugar siempre con valquiria no Yo siempre suelo jugar con valquiria en este mapa Cuando nos toca defender Y mas cuando nos toca defender en la parte de aqui arriba Por la simple sencilla razon de que puedo poner camara en la parte de afuera Y puedo ver quien me va a plantar aqui en esta zona De acuerdo Entonces que es lo que vamos a hacer Lo primero que voy a hacer es primeramente Hay dos formas de poner una camara La mas factible Para mi la mas factible Lo que yo suelo hacer es ir corriendo para aca de este lado Obviamente sin necesidad O sin tener que reforzar absolutamente nada Vale vamos a abrir aqui esta zona Para que en dado caso de que lleguemos a subir Pues no escuchen cuando rompamos esto Y vamos a poner la camara precisamente alli Lo que es en la torre Entonces como ya basicamente ya tiene mas fuerza Lo que es la valki Entonces lo que vamos a hacer es Apuntarle lo mas arriba que se pueda Vale lo vamos a apuntarle Unos pasitos y la lanzamos Ok eso No funciono Entonces agarramos y la lanzamos Ahí esta Ven Ahora si Entonces que tienen que hacer Aventarla aqui mas o menos Aventarla desde este punto Mas o menos como a esta altura Que no sea exactamente aqui Sino desde aqui asi Para que al momento de que avancemos nosotros Pues obviamente haga ahi como que el efecto Entonces pues bueno Ya teniendo lo que es esa camara Como pueden ver Podemos ver Toda la zona Precisamente donde estan las bombas Entonces ya una vez que este ahi Eso tiene que hacer demasiado rapido Para que ustedes alcancen A cerrar lo que es la ventana Chicos ok Entonces ya una vez que ya Hayan cerrado esa parte Pues bueno ya pueden venir aqui A esta zona A hacer una rotacion A intentar matar a lo que es la gente Que esta precisamente ahi en el tejado Otra de las camaras Que no es muy necesaria Pero pues bueno Que normalmente solemos poner Yo por ejemplo Normalmente suelo poner Lo que es una camara En esta zona Porque esa camara Nos va a permitir Que en dado caso De que ya entren Y esten plantando O que esten cubriendo O que esten en determinada zona Pues bueno Nos va a permitir Vir tanto al fondo Como si estan plantando O como si estan aca De este lado Vale vaya no Osea Si estan aca de este lado Porque luego normalmente Suelen agarrar Y suelen esconderse En esa zona Suelen esconderse En esa zona Esperando a ver A que horas va a llegar El que va a defusear Entonces pues bueno Esa camara Es demasiado importante Ahora En dado caso De que no tengamos Lo que es la camara De valquiria Pues bueno Y que ya entraron A plantar O que bueno Que estan esperando A plantar O a ver a que horas Pueden entrar a plantar Pues bueno Lo que vamos a hacer Es podemos cubrir Desde esta zona Vale Podemos cubrir De esta zona Y podemos ver ahí Precisamente Vale Alli estamos viendo Que en dado caso De que pueda entrar Alguien Y hay que tener cuidado Sobre todo Con las ventanas Porque si Si los jugadores Realmente a veces Son inteligentes Vale O que por lo menos Yo haria eso Yo haria Y bloquearia Todo esto Bueno En este caso Siendo atacante Estaría en esta zona Vale Estaría lo que es En esta zona Y estaría repeleando Esperando que alguien Este precisamente Defendiendo Esta parte Entonces En dado caso De que no abran Estas ventanas Que tu debes Que tu debes escuchar Cuando las abren Obviamente Entonces cuando Las van a abrir Pues bueno Tu obviamente Vas a estar aquí Como que esperando A que alguien entre Entonces vas a estar Esperando a como que Alguien entre ahí Como que si entra No entra No se anima Se anima Y pues bueno Desde aquí Creo que tu tienes Pixel Mira puedes ver Vale Desde aquí tienes Lo que es el pixel Para poder agarrar Y disparar Ya sea bien Que sea desde aquí Te echas un poquito Más para atrás Y disparas Hacia lo que es Esa zona De acuerdo Entonces ahora En dado caso De que por ejemplo Nos estén dorciendo Y que tu no estés aquí O que no haya nadie ahí Vale Lo único que puedes hacer Como vi Es ya lo único Que te queda Es empezar desde aquí Vale Empezar desde aquí Y estar cubriendo Esta zona Como pueden ver Tenemos lo que es el pixel Y si tu te pones Del otro lado Es algo complicado Que te puedan ver Desde este lado Porque te camuflajeas Con lo que es la bomba Y te camuflajeas Con esta parte de aquí Entonces puedes agarrar Y puedes agarrar Precisamente lo que es Este pixel Vale Aquí pueden ver Vale Que ahí está el pixel O pueden hacerlo Desde esta zona Pueden hacerlo Desde aquí O sea Tienen que buscar Así como que El pixel vaya aquí Miren Por ejemplo Aquí En dado caso Que llegue algún Aquí Toma la perro No a donde me llevas A donde me llevas A donde me llevas papá A donde me llevas chiquita A donde plantar Pues órale Tomala Y ya han dado caso Así de que me de tiempo De llegar de este lado Pues dices No mames Todos están allá Del otro lado Y todavía tienes Compis defendiendo Pues bueno Pues entonces Ahora si vienes Vienes Checas la cámara Vale Checas la cámara Y dices Ah la madre Ya lo vi No mames Y están aquí Agarras y chingas A todos De aquí Entonces La verdad chicos Esa es la única manera En la que puedes De alguna forma Poder defender Y atacar Vaya Por ejemplo Ahorita Esto vamos a hacerlo La última Vale Vamos a elegir Por ejemplo Que vamos a salir Desde aquí Vamos a salir Desde aquí Y voy a elegir El atacante De Por ejemplo De Bok Que normalmente Bueno Vamos a hacerlo Más 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 realiza En cuestiones De las armas No Vamos a agarrar A la Ivana Vale Vamos a agarrar A la Ivana Vamos a ver Dónde están Lo que son Las bombas Y ya donde Estén las bombas Vemos cómo es Que podemos Entrar Vale Entonces Vale Estamos Estamos De este lado Lo más probable Cuando respawneas De este lado Cuando respawneas Con el drone Obviamente De este lado Lo más seguro Es de que estén En la parte de abajo Bueno Normalmente Cuando yo suelo Respawnear En ese lado De ese lado Del mapa Entonces me da a entender Que están en la parte De abajo Normalmente sueles Respawnear En una parte Un poco alejada Ok No le atiné Muy bien Entonces Vamos a la parte De arriba Que es donde está Precisamente Cuartón de niñes Vale Vamos aquí Y vamos a ver Si están aquí Pues no Tampoco están aquí Entonces Lo más seguro Es de que Si no están Allá abajo Deben de estar En donde está La sala de reuniones La sala de reuniones Que es precisamente Allá por allá atrás Vale Rompemos la cámara Tenemos cuidado Con el Spawnkill Vale Tenemos cuidado Ahí con el Spawnkill Que normalmente Allí Debe de estar Ahí de aquel lado Tenemos cuidado Con el Spawn de aquí O con el Spawnkill De aquí O con el Spawnkill De aquí Vale Vemos que no hay Absolutamente nadie Y ahora si vamos Avanzando poco a poco Vale Vamos avanzando Poco a poco Si vemos que no Nada más Durante unos 3 o 4 segundos Vemos que no Que no rompen ventana Bueno Entonces agarramos Y avanzamos Agarramos y avanzamos Vale Rompemos Vale Entonces Vamos a ver Si están aquí Miren Ahí están Vale Entonces Yo lo primero Que suelo hacer chicos Es por ejemplo Ya que dice que van a estar ahí Me vengo aquí rápidamente Obviamente hay que cuidar esa zona Vale Hay que cuidar lo que es esa puerta Y pues bueno Desde aquí podemos ver Si alguien se llegase a atravesar por aquí Si alguien se llegase a atravesar Pues bueno Pues bueno Le podemos rafaguear A lo mejor no al 100% Pero Le podemos dar algunos pinches rafagazos Ahí ¿No? Entonces Esa sería una de las cuestiones Otra sería que podemos ponernos aquí atrás Vale Podemos ponernos aquí atrás Abrimos la puerta Ok Abrimos lo que es la puerta Ahí estamos Y abrimos lo que es la puerta Y nos esperamos Y hay que tener cuidado Con las ventanas de acá Con esta ventana de aquí Y pues bueno Esas digamos Digamos De alguna manera Pues si son algo peligrosas Pero la mayoría Ya nada más están atentas A ver en qué momento van a entrar Entonces ya estás aquí Ya vas a empezar a atacar por esta zona Y algunos compis Ya están rapeleando por ahí arriba Entonces dices Bueno Ok Perfecto Agarras Pones tu Claymore Si traes Claymore Pones una Claymore aquí Y te pones a dronear Vamos a ver dónde están esos compis Vale Vemos que Pues bueno Aquí en la entrada principal Pues bueno Normalmente en esta bomba Nunca suele haber gente chicos ¿Eh? Normalmente en esta bomba No suele haber gente Entonces que vamos a hacer Voy a agarrar Me voy a dar la vuelta Vemos que no hay absolutamente nadie Puedo Puedo rotar Nadie me va a ver Obviamente vamos a romper esta Vale Y hay que tener muchísimo cuidado Con esta parte chicos Ok Más que nada con toda esta parte Porque luego hacen hoyos Vale Luego Luego suelen hacer lo que son los hoyos Y te ven desde aquí Vale Entonces Por ejemplo Y hacen aquí el hoyo Vale Hacen aquí lo que es el hoyo Y te pueden ver desde aquí O ya sea bien También Que puedan hacer lo que es un hoyo aquí Y también te pueden ver Desde esa zona ¿Me entiendes? Entonces también puedes ver También te pueden ver Desde esa zona Entonces Es importantísimo El que tengas que dronear Por eso es importante Que si bueno Digo Ok Ya abrieron ahí Bueno Pues vamos a ver A ver Aquí abajo Pues bueno No hay nadie Ok Aquí arriba Hay tres weyes Pero nadie me está vigilando No Nadie me está vigilando Y ese pedo Pues bueno Arrojamos las Arrojamos Aquí las granadas Arrojamos una Allá adentro Por si hay alguien Vale Y ya una vez Que ya hagamos Ahí como que Ya estemos así Como que un poco seguros Vale Ahora si En chinga Vámonos wey Y agarramos Y hacemos el plantado Aquí Vale Hacemos el plantado Aquí Podría ser ahí En esa zona Vale O de plano Podríamos plantarlo Aquí Vale Podríamos plantarlo Aquí O también Lo que podemos hacer Para no arriesgarnos Tanto Podemos agarrar Meternos wey Pues ya estamos aquí Bueno es que si está Un poquito complicado Pero lo más primordial Sería poder plantar Desde esta zona Aquí así Vale Para cubrir Precisamente Para cubrirnos Con la bomba Cubrirnos con la bomba Y poder efectuar Lo que es El plantado Ahí está plantado Vámonos Rikis Vámonos Vámonos Vale Perfecto Hay que seguir Teniendo cuidado Con esta zona Y ahora Hay que proteger También lo que es Esta zona Porque nos pueden Ahí dar la vuelta Nos ponemos En el super drone Vale Nos ponemos Ahí en el super drone Para ver si hay alguien Si hay alguien Intentando defusar Vale Lo ponemos Igual lo puedes poner Donde tú quieras De todas maneras Se va a ver Cuando intente Realizar el defuse Vale Y bueno Desde aquí Puedes cubrir Precisamente Que no te vayan A querer quitar El defuse Vaya O sea Puedes disparar O si te están Intentando acá O si en dado caso Pues bueno Igual y por eso Ya tienes el drone Y que dices No mames Está aquí pegado A los botes No mames Te están quitando El fuse No mames Vale Perfecto Ahí engarras Y entras Para poder De alguna manera Defender lo que es El defuse Vale Entonces Mis queridos Confis Pues hasta aquí Voy a dejar Lo que es Este gameplay O este pequeño Tutorial Este pequeño tip En el cual De alguna manera Tienes que pensar De como poder Hacer las cosas De acuerdo Así de que Hasta aquí Lo vamos a dejar Mis queridos Confis Espero que les sirva Espero que realmente Les sirva Y que más o menos Les den una idea Vale Que más o menos Les den una idea De como Pueden defender O sea Como es que Tienen que defender O como es que Tienen que atacar Etcétera Etcétera Entonces Pues bueno Mis queridos Confis Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que les sirva De ayuda Y si fuera así Pues ya sabes Un like todo Rey Kolei Nos agradece bastante Porque ayuda muchísimo Yalegram Mi corazóncito Así de que Mis queridos Confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su Pich y nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Que las vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Así de que Pues bueno chicos Y si bueno Si les puedo ayudar En otra cosa Me lo pueden dejar Ahí abajo En un comentario Y ya estaré subiendo Otro tipo de videos Igual esto lo podemos Convertir en un tipo De serie No podemos convertirlo En algún tipo de serie Aquí les muestro Como defender Y como atacar Bueno por lo menos A mi me funciona Vale Y pues bueno Lo podemos hacer Ya sea bien En otros mapas Que son Los mapas Pues de igualadas Ok Así de que Pues bueno Mis queridos confis Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y por todo el cariño Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo A este Twinkie De los games Así de que Nos vemos chicos Arigatoukosaymas Y hasta la próxima Bye 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 önagruz Bye 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 ¡Gracias!